hola si qué haces pero bueno qué carácter eh te quería llamar solo para pedirte un par de cositas a ver si me puedes ayudar necesito que me encargues tres potes dulce de leche dos kilos de hierba y dos docenas de alfajores te lo pido por favor estoy necesitado y acá no consigo un que vos pretendes que yo te compre todo eso no olvidate olvidate las últimas dos veces que viniste acá me ganaste y encima pretendes que te compre todas esas cosas olvidate olvidate hola hola lo que me faltaba que mi hermano más chico me vuelve encima